...altamente competitivos, capaces de impulsar el desarrollo del sector productivo regional y nacional a través de la investigación, ingeniería en sistemas computacionales, ingeniería en tecnologías de la información y comunicación. El Instituto Tecnológico de Ciudad Madero desarrolló este viernes el evento denominado Minculatec, que tiene como finalidad exponer al empresariado las ventajas de sus carreras. La directora Ana María Mendoza Martínez aseguró que participan 65 empresas que fueron reunidas en el Salón T2. Bueno, la idea es que convocamos a las empresas para provocar un acercamiento con ellas, sobre todo porque tenemos que definir proyectos de investigación, proyectos de residencias profesionales para nuestros estudiantes que están a punto de regresar. Ese programa de residencias es un programa que el estudiante, antes de concluir su carrera, debe de hacer una estancia de seis meses, un número de horas, y el alumno pues debe de tener un espacio en una empresa o en una MIPIME, o en algún espacio, ¿verdad?, ya de su mercado, de su perfil profesional, en donde desarrolla un proyecto o un trabajo técnico bajo la dirección de alguno de los trabajadores de la empresa y un profesor, y con eso él se gradúa, obtiene su título. La directora del plantel señaló que las diez ingenierías y programas de maestría fueron expuestos a los representantes empresariales de la zona sur de Tauripas, contando con la presencia de funcionarios locales y estatales. Y además queremos presentarle a los empresarios todas las instalaciones, lo que tenemos de servicios, pues para ofrecerles asesorías, consultorías, además en la solución del problema. ¿Para eso se firmarían convenios? Sí, la idea es detectar ahorita necesidades, hacer un diagnóstico, y ver qué convenios son los que podemos firmar con ellos. ¿Cuántas empresas son las que están participando y de qué perfiles? Ahorita 65, de todos los perfiles, de petroquímica, de mecánica, de logística, de todas las áreas, porque nosotros ofrecemos ingenierías en todas las áreas del conocimiento, entonces pues pueden ser también empresas, pymes que se dediquen a servicios. En las imágenes Ramón Guadalupe Mar, Oscar Mascorro, Noticieros Canal 26.